La señora López Garelli está lista ya, podemos entrar con ella, creo que nos está escuchando ya la dama esta hermosa también, siempre linda, no sé cuál es el secreto de Sofi López Garelli porque cada vez está más linda, es súper inteligente, muy profesional y muchos años en la diplomacia. Buen día embajadora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día Bruno, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos. Bueno, hoy hay fiesta parece ahí, por un lado, ¿verdad? Porque hay fiesta, naturalmente es el anticipo de la fiesta nacional de la República del Paraguay y por otro lado, por otro lado hay un, ¿cómo que se llama? Una convocatoria para una huelga general en Colombia, en Bogotá. La embajadora Sofía López Garelli es diplomática de carrera, decía, notaria, escribana pública, cuenta con más de 30 años en el servicio o al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ejerció funciones diplomáticas en la misión de Paraguay ante la OEA en México, en Italia, en Estados Unidos. Su última función en el exterior fue como cónsul general en Miami. También formó parte y encabezó numerosas delegaciones del Paraguay, tanto a nivel bilateral como multilateral y ocupó importantes cargos en el sector público y ahora es la embajadora paraguaya en la República de Colombia. Y ella está en Bogotá. ¿Cómo te sentís? Yo somos amigos de hace bastante tiempo, bajo del rango de embajadora. Bueno, yo quiero decirte que vivir en Colombia es una maravilla, es un país maravilloso. ¿Cómo es Colombia? ¿Cómo es Colombia? A ver. Es alegre, tiene una música fabulosa. Sabes que hay muchísimos artistas muy famosos que nacieron en Colombia. Sí, claro. Todo es lindo. Hay paisajes, hay montañas, tiene océanos. Es una maravilla vivir en Colombia, realmente. En este momento estamos pasando por una crisis que tenemos la esperanza de que termine pronto, pero vivir acá es realmente una bendición. La gente es divina. Hablan un español muy simpático, muy perfecto. Así es, con diferentes tonalidades según la región de la que se trate. Bueno, mira, nosotros en esta crisis, Bruno, que está viviendo el país, el hermano país, porque, como sabés, tenemos una relación de mucha solidaridad con Colombia desde muchísimos años atrás, desde la guerra de la Triple Alianza. Es histórica la hermandad de Paraguay con Colombia. Y eso, perdóname, en ese punto, ¿cuál es el significado de esa relación? Por ejemplo, si uno quiere ir, hipotéticamente te digo, ir a trabajar a Colombia, yo quisiera ir a trabajar a Colombia, por esa relación, por esa relación, de luego de la Triple Alianza, de la guerra de la Triple Alianza, ¿automáticamente ya me otorgan la nacionalidad colombiana o no es así? No, 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 no es así porque esta es una cuestión más bien simbólica. En la época de la guerra, cuando el Congreso colombiano descubrió el tratado secreto de la Triple Alianza, que no era tan secreto, porque se filtró, ellos se dieron cuenta de que tenía el Paraguay posibilidades de desaparecer. Entonces, lo que dice la ley que emitió el Congreso es justamente en caso de que la nación paraguaya desaparezca, que el país se quede sin territorio, todo paraguayo es colombiano. Es una leyenda porque realmente no es aplicable, porque debería haber un convenio de doble nacionalidad que no hemos firmado nunca con ellos, pero es la expresión máxima que no tiene precedentes históricos de la hermandad de un pueblo lejano, porque geográficamente no estamos cerca de Colombia. Paraguay no está cerca de Colombia. No, no está cerca de Colombia, pero hay muchos vínculos con Colombia. Rápidamente, mi padre estuvo dos años como médico, haciendo sus experiencias de investigación allá en Cali, Bogotá y la otra ciudad grande, Medellín. Bueno, exactamente, dos años. Y él a dónde iba en sus momentos de relax, a un bar o un restaurante pequeño donde había un arpista colombiano que tocaba maravillosamente. Bueno, y él como estaba lejos y a través de la música o del arpa quería estar cerca de su país, de su familia o lo que sea, entabló una suerte de amistad con ese arpista colombiano a quien luego de su ya regreso a Paraguay lo invita a que venga acá y le hace elegir el mejor arpa que él considera, consideró en su momento allá de Luque, que se yo, que vaya y pruebe todas las arpas y que le diga cuál es la mejor de todas, le regala el arpa paraguaya que tanto soñó alguna vez este señor de apellido Orozco. Me acuerdo, Orozco todavía, te podés imaginar. Bueno, una anécdota nomás que señala justamente esa hermandad que hay entre dos países como Paraguay y Colombia en este caso. Bueno, pero ¿qué realmente está pasando? ¿Por qué se levanta la gente? ¿Por qué se manifiesta la gente, Sofía? Es una situación compleja, Bruno. Se iniciaron las marchas el 28 de abril como protesta a un proyecto de reforma tributaria que había presentado el presidente Duque al Congreso de la Nación. Se retiró ya eso, él retiró esa propuesta que básicamente era para poder dar continuidad a programas sociales que beneficiaban a nueve millones de personas. O sea, es que este país es un país con 54 millones de personas, Bogotá solamente tiene la población de Paraguay, siete millones. Entonces, hay muchos problemas sociales, existen, como sabés, este es un país que tuvo una guerra que duró casi 50 años por el tema de las FARC, ahora está el ELN. Bueno, en las marchas que supuestamente eran marchas pacíficas, hubo infiltraciones violentas que según el Servicio de Inteligencia de Colombia fueron ocasionadas por grupos de las FARC y del ELN. Pero esperamos que la marcha de hoy, porque hoy hay una marcha también totalmente legal, marchar en Colombia está totalmente garantizado, pero tiene que ser pacífica. Y lo que no está, por supuesto, permitido es el bloqueo de vías, que es lo que aquí está afectando mucho. Están bloqueando numerosas vías que sirven para el transporte de carga terrestre. Y entonces el país está sufriendo un desvastecimiento muy grande, ya que está afectando también a la salud. Porque, como sabés, ahora con el tema del COVID, el oxígeno es primordial, es un insumo primordial en materia de salud, y está faltando oxígeno en los hospitales por el tema de que están bloqueando vías. Pero esperamos que, como te decía, la manifestación de hoy sea pacífica, como debería ser. Eso es lo que estamos esperando. ¿A qué hora arranca esa o arrancaría esa manifestación? Yo creo que está arrancando ya, tipo 8 y media, 9 de la mañana, que nosotros tenemos una hora más que ustedes. ¿Y en Bogotá solamente o en otras ciudades también? En todo el país, principalmente en Cali. El problema básicamente está en Cali. El presidente Duque se trasladó ayer a Cali, tuvo una reunión, de la cual salió ya por lo menos un acuerdo de los siete puntos que están pidiendo los manifestantes, que sería el tema de la educación gratuita, educación universitaria en las universidades públicas gratuita. Eso es lo que él anunció anoche en una conferencia de prensa. Y esto que sale a decir Álvaro Uribe, el expresidente de ese país, a favor de reformar los tributos para más pudientes, ¿qué significa esto? A ver, ¿qué quiere? ¿Uribe está aliado a Duque o no? ¿O está en contra de Duque? No, no, no. Ellos son aliados. Sí, sí, sí. ¿Y qué propone? El tema de la reforma tributaria era justamente algo que los manifestantes dicen que era en contra de la clase media, o sea que iba a afectar los intereses de la clase media y media alta. Pero ellos lo que pedían era que se grave con impuestos a las grandes empresas, que son las que por el tema del COVID fueron beneficiadas también con algunas excepciones de impuestos, las grandes empresas que hay aquí en Colombia. Entonces, es una situación muy compleja, como te decía, porque nos entiende muy bien qué es lo que realmente están buscando. Desde mi punto de vista, es contradictorio inclusive, porque este tema de cerrar vías afecta, pero terriblemente, a la clase de agricultores, a los campesinos, porque no pueden sacar sus productos. Escuché que hay como 190 millones de aves en camiones que están muriendo de hambre porque no tienen forma de hacerle llegar los alimentos. Y bueno, el bloqueo se hace con volquetas de las vías. Las volquetas son los camiones tumba, que nosotros conocemos así. Entonces, es imposible pasar. Inclusive, viene el noticiero que el ejército acompaña a veces lo que son camiones cisternas con gasolina o camiones con oxígeno para que los permitan pasar. Pero hay un desabastecimiento enorme ya de 30% aproximadamente en los insumos básicos alimenticios aquí en Bogotá, y están subiendo los precios. Entonces, por eso te digo, es una cuestión muy compleja, porque al final está afectando a los menos favorecidos, ¿verdad? Porque a nosotros no nos cuesta tanto comprar un tomate que subió de 500 pesos a 1.500. Pero a una persona humilde sí le es muy difícil acceder a ese tomate. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Bueno, y hasta el Papa, sí, que se arregle esto. Hasta el Papa también, allá desde el Vaticano, expresa su preocupación por la violencia en Colombia. El Paraguay condena todo tipo de violencia. Nuestro gobierno condena la violencia y reafirma el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica. Eso es lo que nosotros esperamos que se logre llegar a acuerdos teniendo en cuenta la institucionalidad de este gobierno. Porque este es un país democrático y bajo ningún punto de vista se puede aceptar violencia de ninguno de los dos lados. Tanto de la fuerza pública como de los manifestantes. Y vos que vivís allá, digamos, vos lo conoces al presidente Duque, ¿verdad? Lo saludaste diplomáticamente, pero también seguramente que... Como vos, fuera de esta historia de las manifestaciones, ¿cómo es, según vos, el presidente Duque en lo personal, digamos? ¿Cómo es él? Sí. A mí personalmente me parece una persona sencilla, amable, es muy carismático en el sentido de que te llama por tu nombre. Se refiere a uno con mucho cariño, siempre recuerda anécdotas de Paraguay, cuando él estaba en el beat, cuando habla conmigo. Realmente, en el trato personal, tengo que decir que es una excelente persona. Bueno, qué suerte, Che. ¿Y cuál es la visión tuya de lo que va a pasar entre hoy, mañana, pasado o los siguientes días, respecto a esto que nos preocupa a todos? Porque a todos nos afecta lo que pasa allá en Colombia, ¿verdad? Porque no quisiéramos que sea un replique, así como alguna vez tuvo Chile, ese momento muy duro que tuvo, que pasó Chile. No queremos que eso, digamos, tenga su replique muy bien, dije, en otros países, inclusive acá en Paraguay, ¿verdad? O sea, ¿cómo vos ves la situación a futuro o inmediata, digamos? Yo creo que van a llegar probablemente en estos días a varios acuerdos, pero yo no creo que puedan ponerse de acuerdo en todos los puntos que están pidiendo Bruno, porque son siete puntos básicamente, entre los cuales hay cosas que yo diría son hasta ridículas. Están pidiendo un sueldo mínimo para más de 10 millones de personas y eso es algo imposible y menos aún cuando se tuvo que retirar la reforma tributaria. O sea, es, como te digo, muy contradictorio. No puede, es no viable que un gobierno pueda dar un sueldo mínimo a 10 millones de personas. En este caso, un gobierno del tercer mundo, ¿verdad? ¿Cómo sería Colombia? Es como nuestro país también. Bueno, pero Colombia es un país riquísimo, es un país que tiene una cantidad de productos, me acuerdo. Exactamente, pero acá tenemos también el problema gravísimo de lo que sería el tráfico ilegal de los productos de minería. Un país minero produce muchísimas esmeraldas y además el tema de las drogas, ¿verdad? O sea, que como sabés, debes estar enterado que comenzaron ahora las fumigaciones y también uno de los pedidos es que se suspendan esas fumigaciones aéreas, que son herbicidas que tiran desde aviones, entonces también están los cocaleros por otro lado metidos en la marcha y de manera bastante violenta, lastimosamente en algunos casos, porque afectan los intereses de ellos. Entonces estamos, estamos un poquito, como dicen acá, embrollados. Embrollados. Es difícil, es difícil salir de esta situación, pero yo confío en que las instituciones de este país van a lograr llegar a un acuerdo. En algunos puntos, como te digo, no va a poder ser en todos. Eso no creo. Y el Ejército de Liberación Nacional, el actuar de esta gente, a ver, porque se está manifestando, inclusive en CNN estamos viendo que habla uno de los cabecillas ahí, parecen angelitos blancos, angelitos blancos, parecen ellos. Pero, ¿cómo realmente es la gente esta del ELN? Es complicado, Bruno, hay, ahora hay una operación que creo que fue originada por ellos que se llama Operación Pistola, por la cual salen a las calles sicarios a asesinar policías. ¿Qué? Gente de la fuerza pública, sin ningún motivo, personas que están haciendo patrulla, que van en moto, con el uniforme este que es fosforescente que ellos usan, y les matan como si nada, porque creo que hay un precio por cabeza de policía muerto. Lo cual es terrible. Qué bárbaro. Pero sí, sí, lastimosamente esa es la situación. Bueno, Sofía López Garelli, embajadora paraguaya en Bogotá, muchísimas gracias. También al ministro Francisco Barreiro, Barreiro Perrota. Barreiro Perrota, ¿es verdad? A la consejera María Romy Romero Mesa, y a la segunda secretaria Miriam del Carmen Benítez, a todos los paraguayos compatriotas allí trabajando en la embajada, secundando a Marta Sofía López Garelli, un abrazo enorme, y naturalmente a Sofía López Garelli, mi ídola personal desde hace muchos años. Gracias Bruno, un fuerte abrazo para todos, para las madres paraguayas, y a todos por el Día de la Independencia, ya por adelantado. Pero antes de cerrar, hay una cantidad de actividades que nos dijiste que está organizando la embajada. A ver, por ejemplo, el 14 y 15 de mayo, el jueves 13, Paraguay comparte sus tradiciones gastronómicas. Ah, a las 19 horas, esto va a ser desde Asunción, se conectarán en directo Lucef y Víctor Llegros, quienes se estarán preparando y enseñando deliciosos platos de gastronomía paraguaya, tales como el asado paraguayo, el asado a la olla con la mejor carne del mundo, así como también el bello, que es delicioso, la chipa paraguaya crocante, se realizarán sorteos entre los participantes. Y esta gente, ¿hay invitaciones ahí presenciales por parte de la embajada o no? No, tenemos prohibido reunir a más de 15 personas, lastimosamente el aforo acá es de 15 personas. No hacemos presenciales, solamente virtual, pero vamos a estar presentes en vivo. ¿Y cómo van a disfrutar de la chipa entonces? ¿Vas a poner una imagen de la chipa? Nosotros tenemos la idea de estar cocinando al mismo tiempo que están haciendo Lucef y Víctor Llegros. Y vamos a comer eso en la casa de la cónsul que es Romy Romero. Y vamos a estar ahí. Bueno, muy bien. Esperamos que todos puedan hacer lo mismo. Por supuesto, el viernes 14 a las 19 también, hasta las 20, hay una iluminación de la Torre Colpatria, ubicada en la ciudad de Bogotá, con la proyección del Pabellón Nacional en honor a la independencia de la República del Paraguay. Qué lindo es esto. Y es una zona céntrica, me imagino, ¿verdad? Es en el centro de Bogotá, es la torre más alta, es emblemática. Se ve, o sea, van a poder ver 7 millones de personas, esa bandera paraguaya con el escudo en la torre. ¡Qué espectacular! Torre Colpatria a las 19, una hora va a estar eso encendido, viernes 14 y el sábado 15 a las 18, hasta las 19, habrá una serenata a la patria y a las madres con el arpa de Martín Galeano, gran cierre de Depiribeúl, con los bailarines Gilda Orrego y Ayol Jiménez, pareja nacional de la Polca 2020 del Festival del Tacuare e Guarambaré. Bueno, simplemente te agradecemos por todo lo que estás haciendo, en nombre del país, de nuestro país, llamado Paraguay, Sofía López Garelli. Muchas gracias, fuerza, adelante, y creo que las cosas allá en Colombia se van a arreglar, me imagino, así que... Dios quiera que sí, Bruno, te esperamos acá en Bogotá, cuando quieras, invitadísima. Bueno, muchas gracias, un beso grande, siempre linda y activa, nuestra embajadora Sofía López Garelli. Ella es la hermana de Sani, para aquellos que no sepan, bueno, la hermana de Sani. Todas estas López Garelli son hermosas, una más linda que la otra. Así que, bueno, y la madre también, que fue basquebolista, creo que hasta ahora, no sé si sigue... Bolivol, bolivolista. Ah, bolivol, 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 bolivol. Bueno, a tu madre, un abrazo grande a través tuyo, un cariñoso abrazo. Y es mi vecina también, es mi vecina acá en Asunción. Bueno, un beso grande, fuerza y adelante. Gracias, Bruno. Y hasta cualquier otro momento.